¡La tiene allí! ¡Mirá vos! ¡Gol! ¡Gol Toledo! ¡Gol de Deportivo! Llega el gol de Toledo. Un pase filtrado por bajo. Se durmió toda la defensa de Torque. Quedó el argentino de cara a Fiermarín, que define por bajo. Nada pudo hacer el golkeeper de Torque. A los 32. Llega la apertura del score para Deportivo Hernán Toledo. ¡Gol! Deportivo 1. Montevideo City Torque 0. Y bueno, cuando le costaba al rojiverde y no llegaba sobre el arco de Fiermarín, jugada creada por izquierda, el pase cruzado del colombiano Diego Paes. Falla allí, pase o remate al arco. Intentó, le quedó a Toledo, que definió ante la salida de Fiermarín, pasa a ganar Deportivo Maldonado en un momento complejo del partido. Cuando veníamos diciendo que el equipo de Deportivo Maldonado venía arrimando un poco a lo que era el partido, aparece esta jugada que ni el más fanático de Deportivo Maldonado pensaba que iba a convertir. Toledo apareció por derecha, lo mató al golkeeper y anota el tanto de apertura del score. Arismendi, Arismendi tocando esa pelota con Teutén, Teutén se la va dejando para Cejas. Cejas se viene, va abriendo Cejas, pelota para Teutén. Están y le levanta al centro. Gol, 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 gol. Gol de Torque del Prete. Gol de Torque del Prete. Una buena jugada, José Álvarez. El hombre que parte como extremo izquierdo levanta un centro por rastrera. Llega el argentino para poner quizás el último. Gol de Del Prete en Torque. Llega el empate Ciudadano al minuto del segundo tiempo Torque. Ahora está uno a uno con Deportivo. Y en el inicio del segundo tiempo cuando se estaban tratando de acomodar los equipos en la cancha jugada por izquierda, le ganaron la espalda allí al lateral de Deportivo Maldonado. El centro no supo cerrar allí el jugador colombiano Paez. Le ganó la cuariada del Prete para poner el empate. Gran jugada en combinación del equipo de Torque. Teuten para la izquierda, centro al área y entró del Prete y definió notable. Empata Torque muy temprano en este segundo tiempo. Gol de Torque. Más fútbol en cada gol. Peligro. Se viene Lucas Rodríguez estirado sobre el costado derecho. Peligro la tiene Rodríguez. Le roba el esférico, le roba la cartera. Federico Ramos aguanta el envión. Zafa notablemente de la marca para aplaudir. De Galeri Bastón el número 10. Coloca ahora la pelota a toda velocidad. Arremete allí Conechi. Va Conechi. Está en el área. Conechi. Está en el área. La tiene Deportivo. Va Conechi. Rebote González. Va abriendo aquí. Regalai. Puede venir. Gol. Gol. Gol de Deportivo. Gol de Deportivo. Darius. Llegó el segundo. Una pelota puesta allí por Conechi. Por el argentino. Fue Aguirre Garay. Llega el Vasquito a terminar esa jugada. Le salió Fiermarín. La toca casi cayéndose. Llegó el gol del Vasquito. Llegó el segundo. A los 38 minutos. Pasa a ganar Deportivo. Matías Aguirre Garay. Deportivo 2. Torque 1. Y en el momento más complejo del partido apareció el segundo gol para Deportivo Maldonado. Una salida magistral desde el fondo de Federico Ramos que habilitó al argentino Conechi. Parecía que se diluía el peligro. Pero bueno, después el pase de Sebastián González lo dejó solo al Vasquito que definió notable. Se la cuchareó a Fiermarín. Pasa a ganar Deportivo Maldonado. Y bueno, ahora en los últimos minutos a aguantar, a cerrar filas y aguantar el resultado. Como en el primer tiempo cuando menos lo esperaba Deportivo Maldonado. Apareció una contra muy rápida y el Vasquito Aguirre Garay. Luego de que Conechi lo tuvo para convertir por arriba del golkeeper delicadamente. Se la toca. La pelota entra y es gol de Deportivo Maldonado. Deportivo 2. Torque 1. Uruguay, una información. Uruguay jugará con Paraguay por cuarta vez en Brasil a nivel de Copa América. La última fue el 12 de julio del 89 en Río de Janeiro. El técnico era el mismo que es hoy. Oscar Washington Tavares. Fue 3 a 0 sobre Paraguay. Goles convertidos por Francesco Lialzamendi, Ruben Paz. En el equipo del seleccionado uruguayo por Copa América. Va sacando esa pelota que queda en el área. ¡Viene gol! ¡Gol! ¡Teutén! ¡Gol! ¡De Torque Teutén! Llega el empate del equipo ciudadano a los 44 minutos prácticamente que en el final. El lateral, como una especie de delantero, está en el área. Logra definir, vencer al arquero Lerda. Empata las acciones Torque a los 44 minutos. Andriu Teutén, Deportivo Maldonado 2, Montevideo City Torque 2. Empata el partido. Y bueno, increíble como se le escapa la victoria al rojiverde. El pase filtrado allí de Darío Pereira. Ante el abroquelamiento de la defensa deportiva, Maldonado lo dejaron recibir a Teutén, que definió ante la salida de Lerda. Levantará Lucas Rodríguez ese córner. Esa pelota es peligrosa si se logra cerrar. Allí están el tumulto de jugadores. Está Teutén, está Pereira, está Arizmendi. También sube Fiermarina a buscar esa pelota. Atención, es peligroso. Mucha gente de Torque en el área. Algo habla García allí. Es peligroso esto. Es este tiro de esquina y se termina. Va a levantar esa pelota Rodríguez. Viene el centro, muy abierto. El rebote, no hay arquero. Arizmendi, no hay arquero. Le queda esa pelota, Fernández. A ver si llega, no hay arquero. Pegale, no hay arquero. Pegale, viene el remate. Y mira vos, mira vos le queda, Fernández. El rebote, increíble. Gol. 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 Gol de Deportivo. Gol de Deportivo. Aguirre Garay. No había arquero. El gol más fácil del mundo. Cuando no está el arquero adelante, llegó solo. Solo, solo, solo. El vaquito lo gana Deportivo en la hora. Tremendo tres puntos. Tres puntos mete el equipo de Paladino sobre el final. En un partido que no la pasó bien realmente. Llega el gol de Matías Aguirre Garay. Reitero. Cuando el arquero Fiermarín había ido a cabecear esa pelota. Lógicamente no podía terminar el partido García. Cuando era tiempo cumplido. Cuando ya estaba terminado el partido, Fiermarín no estaba en el arco. Aguirre Garay solo. Empuso, señores, el tercero. El segundo en su cosecha personal. Está ganando Deportivo. Tres tantos contra dos sobre Torque. Y saca de la galera Deportivo Maldonado un triunfo. Tremendo realmente. Alguien me podrá explicar qué fue hacer el golero. A cabecear una pelota en el último instante cuando estaban empatando. Lo termina pagando carísimo la contra. Y el gol de Aguirre Garay para llevarse los tres puntos es justicia o no. Pero bueno, tres puntos importantísimos para el equipo de Paladino. Lo mismo que dice usted, digo yo. ¿Qué hacía el golero en el área del equipo de Deportivo Maldonado? Podía venirse la contra y se vino nomás. Y ahí la luchó Luca Rodríguez. Y ahí Aguirre Garay, en una tarde memorable, memorable, logra el tercer tanto para el equipo de Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado le gana a Torque 3 a 2. No sé si es justo, pero tuvo dos figuras memorables el equipo de Deportivo. Lerde en el arco y Aguirre Garay en la definición.